Anca partida, cruzadita, cuarto de milla, 5 añitos dice el camarada Miren amiguitos, por aquí está un caballo de carreras alias el turbo, el judío, ¿no? Aquí está el famosísimo judío, un alazán tostado, más o menos 1.55 a la cruz, miren Esta llegó aprieta, la vendieron en 25 mil pesos, dieron unos 13 mil, 14 mil pesos ¿Cuántos años dijiste? 5 años De 5 años dice el camarada, 5 mil 500 pesos, ¿no? 4 años dice el camarada, 4 años, 25 mil pesos Miren por aquí está una mulita, esta tiene bonita anca, ¿no? Miren camaraditos, aquí andamos en la plaza de San Antonino, Castillo Velasco, Ocotlán de Morelos Aquí exclusivamente en la zona de caballos, burros y mulas, miren Ahí vamos a andar grabando aquí unos animalitos bonitos que entraron Aquí nos volvimos a encontrar a los caballos de carreras que encontramos aquí en Cuilapan de Guerrero, miren No olviden suscribirse al canal de YouTube, darle me gusta al video, compartirlo con los amigos Y de igual forma en la página de Facebook, dale a seguir o me gusta, miren Miren camaradas, por aquí está una yegua pinta, igual cruzada de cuarto de milla, ¿no? El somero, Anca Partida Anca Partida, cruzadita de cuarto de milla, 5 añitos, dice el camarada Chalino Por aquí ya no lo habían sopado aquí en las plazas, miren, 5 añitos, está la yegua pinta, está chulona Todavía dice que la va a cuidar otros días por ahí, la va a alimentar, le va a poner unos jugueritos ahí Por lo que, por el agua, está un poquito su piel, un poquito resecón ahí, pero la va a componer, miren Está chulona, la yegua de 5 añitos, ¿cuánto estás pidiendo? 25 barros al trato, dice, 1250 boladaritos americanos ahí para los paisanos que nos ven en Estados Unidos y de otros países 25 mil pesitos, más o menos, ¿cuánto mide más o menos a la cruz? 1,47 Más o menos 1,47 a la cruz, dice el camarada, de 5 añitos Ya saben, con el compa Chalino de Tlacolula, ¿no? Que ya no ha traído caballos, pero, pues ahí, ahí creo que tienes todavía, ¿no? Ahí tengo, ahí tengo uno, sí Ahí tiene algunos, ahora sí que en el rancho, en su casa ese Ponemos tu número telefónico 951 951 590-5128 Échala a caminar, a ver qué ¿Trae algún tipo de rienda o...? No, 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 la montada básica Montada básica es el camarada, mire Está la yegua pinta Espero que, que regrese el, el compa ahí Están los animalitos aquí en la plaza, mire Cientos tipos de animales Están los animalitos aquí en la plaza, mire Ahí viene, mire Ahí está la, la yegua, la yegua pinta Cinco años de edad, 25 mil pesos Mexicano San Prato es el camarada Por aquí está un caballo de carreras Alias El Turbo De cuatro años de edad, ¿verdad? Cuatro años de edad Cuarto de milla Uno cuarenta y cinco Cuarenta y tres Cuarenta y cinco a la cruz del caballito Miren, dieciséis carreras ganadas Una pérdida, dice Aquí los camaradas de Cimatlán de Álvarez ¿Verdad? Sí ¿Cómo se llama la cuadra? Cuadra Tijuana Cuadra Tijuana Tio Juan Ah, Cuadra Tio Juan, dice de Cuadra Tio Juan Los caballitos traen dos Este, tipo Bayo Palomino, ¿no? Sí Bayo Palomino De cuatro añitos de edad Miren, vamos a darle una vueltecita ahí Para que ustedes puedan ver Bien el animalito Miren, es el pecho El anca y todo Miren, caballo entero, ¿eh? Tierno de cuatro añitos de edad Ahí por si le quieren sacar algunas crías O lo que sea, pues Ahí está el caballo disponible, miren Ayer lo grabamos Ya salieron algunos clientes por ahí Dice el camarada Pero todavía no confirman Así es que Si te interesa, pues Para que le eches una llamadita a los compas Más adelante vamos a pedir los números telefónicos Para que le puedas marcar Todavía está disponible el caballito ¿Cuánto dices que pides por este? Por este estamos pidiendo 55 mil 55 mil pesos mexicanos al trato Dices 55 mil pesos mexicanos al trato Caballo alias el turbo 16 carreras ganadas Y por ahí esos datos que me estabas mencionando Hace rato, ¿cuánto más o menos corren? ¿Cuántas varas? Este caballo viene haciendo un tiempo de 10 segundos Con 50 milésimas En una distancia de 200 varas ¿200 varas? ¿A 200 la corren? ¿Lo corren? A 200 varas ¿A 200 varas? Sí, llega a correr Caballos Bueno, el caballo llega a correr Desde 50 hasta las 250 varas Ahí está, ven Ahí está el famosísimo turbo Miren El caballo también dice que Sabe de silla Sabe de arriar ganado También sirve para Ganadería también el caballo Antes de que lo metieran al carril Lo ocupaban para arriar ganado el caballito Miren Está bonito Está chulo El color me gusta Tiene bonito Bonito cuerpo Bonito estampa Ahí se lo voy a montar Aquí el camarada Miren Para que vean Un animal manso Ahí está Miren ¿Ya está? Gracias ¿Tragamos las mulitas? Sí, ya se vendieron Dos que más quedó Ah, una chiquitita ¿No? Sí, ya se lo quedó Ah, sale al rato Ahí está, miren Ese es el bonito caballo Recuerden Lo ocupan actualmente Para carreras Y lo están vendiendo ahí Este, ¿cómo se llama el judío? El judío, ¿no? Aquí está el famosísimo judío Un alazán tostado Eso camarada De cinco años de edad Miren Igual Lo ocupan para las carreras Dice que con ellos Ha corrido Ha ganado tres, ¿no? Tres Y ha perdido una vez El judío, cinco años de edad El famosísimo judío ¿De cuánto? ¿Cuánto medía la cruz? Dijiste uno Este medía uno cincuenta Uno cincuenta y cinco Tirándolo uno cincuenta De uno cincuenta Uno cincuenta y cinco A la cruz, miren Este caballo Este caballo Igual cuarto de milla es, ¿no? Sí, cuarto de milla El judío Alazán tostado, miren Está entero igual Entero Igual manera Sirve para Para rear ganado También dices, ¿no? Sí Está entrenado también Para rear ganado ¿Y este cuánto? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Ya lo han medido, no? Sí, pues de hecho Viene haciendo la misma El mismo tiempo Que el otro Que el valle Viene haciendo más o menos Un diez cincuenta Es un poquito más tiro Este cabrón Viene haciendo un diez treinta En doscientas varas No, no Parece que es un poquito más rápido Sí, un poquito más rápido Un poquito más rápido, miren Ahí está el famoso judío Cuadra ¿Cómo dice que era? Cuadra Tio Juan Cuadra Tio Juan Dice de aquí De Cimatlán de Álvarez Oaxaca, miren Igual, ¿cuánto pides por este? ¿Sesenta? ¿Sesenta? ¿Sesenta mil pesos mexicanos Al trato? Lo que son más o menos Unos tres mil dolaritos Americanos Gringos Ahí para los paisanos Que nos ven en Estados Unidos Y de otros países Ya saben Ahí en pantalla Vamos a poner sus números telefónicos Para aquel que le interese Pues le pueda regalar una llamada A los camaradas Ya los grabamos ayer jueves Ahí en Cuilapan De Guerrero Dice el compa Que pues Ya hay unos clientes ahí Pero solo falta que confirmen Así es que si Todavía te interesan Si estás viendo esto Pues para que le regales Una llamadita a los compas Miren El famosísimo judío Te lo puedes montar O dar una vuelta Igual el caballo está entero El caballo está entero Ahí está el compa Ahí se montó El famoso judío Son caballos educados Son caballos educados Que saben Que si están en las carreras Se ponen al tiro Si saben Que es para monta También Los educa el camarada Él Arrienda caballos También Son Muy nobles Son muy tranquilos Si verdad Son Son tranquilones Nobles Ahora si que saben Saben en lo que están No Si Ajá Está el bonito caballo El judío Miren Miren camaradas Por aquí también Está otro caballo Que traen los camaradas Un alazán Más o menos De unos Seis añitos Seis añitos De edad ¿Con cuánto medirá La cruz Más o menos Está alto Más o menos Uno cincuenta y cinco A la cruz Miren Este bonito alazán Está entero el caballo Igual cruzadito De cuarto de milla Igual cruzado De cuarto de milla El caballo Está chulón Está al momento Caballo Uno cincuenta y cinco A la cruz ¿Y cuánto más o menos Están pidiendo por este? Por este estamos pidiendo Treinta Por este están pidiendo Treinta mil pesos Mexicanos Al trato ¿Y qué? ¿Qué es lo que saben hacer? ¿Qué tipo de rienda? Es rienda tradicional Es rienda de paseo Rienda de paseo Tradicional Dice el compa Miren Ahora sí que jálalo Ahí está el caballo Ay para que se den Ustedes una idea De estos animalitos Ahí está el alazán Careto Tres patas blancas Dímelo otra vez 951 256 04 77 Sale Los camaradas Dicen que traían Esta yegua La vendieron En veinticinco mil pesos Mexicanos Al trato Bueno En veinticinco La vendieron Perdón En veinticinco mil Esta yegua Aprieta Esta yegua Aprieta La vendieron En veinticinco mil pesos Mexicanos Al trato Los camaradas Igual la traían Veinticinco varos Dicen que la negociaron Esta yegua Está bonita Esta chula Tiene buena anca Tiene buena anca Ahí está la anca Ahí para que ustedes Se den Una idea De estos animalitos Esta la vendieron A dejar por aquí Y miren Por aquí está Una mulita Creo que esta Esta la traían Los compas Ramírez Dicen que ya la vendieron Están las mulitas Los burritos Miren Para que se den Ustedes una idea Creo que esta Más o menos La vendieron En unos En unos Trece mil Catorce mil Pesos mexicanos Está chulita Está de buen Buen fuerte Buen tamañito La mulita Rolando Pérez Miren amiguitos Por aquí estamos Con el compas Rolando Pérez Miren Trae esta Esta yegua Que color es esta Rocío Ajá Miren Trae esta bonita yegua Está pidiendo Dieciocho mil pesos Mexicanos al trato 18 barros Al trato De cuantos años Dijiste Cinco años De cinco años Dice el camarada Miren De cinco años Miren Miren Más o menos Unos cincuenta y cinco Pegándole Unos cincuenta y siete Más o menos A la cruz Está grandecita ¿No? ¿Qué cruza trae? Cruza de cuarto de milla Ahí está Miren Cruzadita De cuarta De cuarto de milla Miren Está ligera Está ligera Ya ha tenido crías Ya ¿No? Ya, ya ha tenido crías Ahí está Miren La bonita yegua Dieciocho mil pesos Mexicanos al trato Lo que son Unos novecientos Dolaritos Ahí para los paisanos Que nos ven En Estados Unidos Y de otros países Ahí como referencia Miren Voy a checar por aquí Pero si Ya es de silla De monta De carreta ¿No la ocupan? De carreta Sí A veces se la ponemos También A veces se la ponen A la carreta Es el compa Miren ¿Quieres poner Tu número telefónico? 951 951 423 423 423 8735 8735 Con el compa Rolando Eso Ahí está Alias el Chona Es el camarada ¿De dónde eres? Papalutla Santa Cruz Papalutla Santa Cruz Papalutla Es el camarada Miren camaraditas Por aquí están Un caballote Más o menos Le pongo Que medirá Casi unos 60 Unos 58 ¿No? Más o menos A la cruz Este retinto ¿No? Colorado retinto ¿De cuántos añitos Dice? De 4 años 4 años Dice el camarada 4 años 25 mil pesos 25 mil pesos Mexicanos al trato 1250 Dolaritos Americanos 1250 Dolaritos Americanos Está chulo Es cruzadito Cuarto de milla ¿Qué tipo de rienda Trae? ¿O para qué lo ocupan? Charra Ah miren Lo ocupan para carril Y también trae Rienda tipo charra Dice el camarada Por aquí Este 5 años Dijiste ¿No? 5 años 157 58 A la cruz Cruzadito De cuarto de milla ¿Tu número? 951 951 648 648 16 16 18 18 Ahí está Miren Ahí estamos En la zonita de caballos Miren Dice el camarada Que también trae esta Miren Esta es una yegua Que la ocupan para remolque Más o menos De 5 5 años Una tipo Una prietita Está chula Está chula Pero la ocupan para remolque Dice el camarada Que por esto Están pidiendo 13 mil pesos Mexicanos 13 mil pesos Mexicanos Al trato Serán unos 700 675 dólares 650 Dolaritos Más o menos Más o menos Ahí Como referencia De 5 añitos Miren La ocupan para remolque Pero sí Sí está chulona Mira que uno Más o menos 1.45 Más o menos A la cruz Más o menos 1.45 La yegua Miren El mismo compa Que traen el caballo De allá Miren Ahí en pantalla Van a aparecer Los números telefónicos Del camarada Por si te interesa Pues para que le eches Una llamadita ahí A los camaradas Miren camaraditas Por aquí estamos ¿Cómo se llama ustedes? Maximino Rojas Con el amigo Maximino Rojas Dice el camarada Miren Trae estos potros Son potros ¿Verdad? Sí Una y una Una hembrita Y un machito Dice el camarada Que está pidiendo 5.500 pesos ¿No? A tratar A tratar A tratar A tratar Un poquito De 5.500 pesitos Al trato Un poquito Lo que son Más o menos Unos 275 Dolaritos Americanos Miren Ahí está Es una Una potraquita Y un potro Miren Están los bonitos animales Unos bonitos animales Están los animalitos Miren De 5.500 pesitos Baratitos Ahí Baratos Para la chamba Esos animalitos Medios Croyitos ¿No? Sí Cruzaditos Ligeramente Cruzaditos Pecaditos Ahí Ya saben Que estos Siempre los ocupan Para la carreta Al arado ¿No? Sí Son ocupados Estos animalitos Baratitos 5.500 pesitos Mexicados Al trato Con De un añito ¿De un añito? Sí Más o menos De un añito ¿No? Más o menos Uno o diez Más o menos A la cruz Más o menos Y miren No olviden Suscribirse al canal De YouTube Darle me gusta Al video Compartirlo Con sus amigos De igual forma En mi página De Facebook Están unas tomitas Panorámicas De lo que es Aquí La zona de caballos Burros y mulas De San Antonino Castillo Velasco Miren Miren por aquí Está una mulita Esta Este animalito Los traen Los camaradas Los hermanos Ramírez Talamulita Traen otras Dice Pero ya se vendieron Recuerden que estos animalitos Pues Se venden muy rápido Miren Talamulita Más o menos Le pongo ¿Qué? Unos Unos diez mil pesos Unos diez Doce mil pesos Estarán pidiendo Recuerden que todos Los perros aquí Se van a tratar También traen Esos burros Y Esta potranquita Los animalitos Traen Los camaradas Por ahí Ahí en pantalla Voy a poner Los números telefónicos Del camarada Para que le interese O que le quiera Pedir más información Para que le regale Una llamadita A los camaradas Miren Más o menos Eso es lo que Andan costando Valiendo Estos animalitos Aquí en la plaza Son animalitos Muy buscados Muy cotizados Que pues Se venden Muy rápido Miren camaradas Por aquí está Una yegua ¿Qué es potro? Es un potrito Un potrito Dice que está pidiendo Veintiún mil pesos Por los dos Dice Veintiún mil pesos Mexicanos al trato Ahí está El potrillo Veintiún mil pesos Por los dos ¿A cuánto más o menos Saldría cada uno De estos animales? Pues el caballito En ocho y medio Y la yegua En doce Ocho y medio Por el potro Dice Y la yegua En doce Doce mil pesos No lo podría jalar Tantito el caballito Para ver cómo se ve En la luz Dijera por ahí Está el caballito Está el caballito Ocho y medio Dice Tiene Tiene bonita Tiene bonita Tiene bonita ¿Qué trae? ¿Está medio picadito? Sí Está picadito Con un caballito Más o menos Más o menos Tipo cuarto de milla ¿No? Más o menos Ocho mil quinientos Dijo Y doce mil La yegua ¿No? Ahí está A doce y medio Pero doce se va A doce varos La deja ese La yegua Mora Y su cría El potrillo Por ahí ¿Ponemos su número Telefónico? Sí Dígamelo 951 951 356 356 45 45 57 57 Ya saben Aquí con el compa Ahí por si te interesa Pues para que le regales Más o menos A la camarada Y se arreglan de precio ¿No? Vale Dos varos Miren camaraditas Por aquí está otro Otro Un caballito Entero Está el caballo Entero Trae bonito pecho El caballito Miren Frente blanca Dos patas blancas Dice que está pidiendo Veinti ¿Cuánto dijo? Veintidós Veintidós varos al trato Dice el camarada Miren Veintidós varos al trato Con el caballo Veintidós mil pesos mexicanos Al trato Mil cien dólares Americanos Ahí para los paisanos Que nos ven En Estados Unidos Miren Está el caballito ¿No quiere usted poner su número? 951 951 466 466 19 1986 86 Ya saben Por ahí Si les interesa El animalito Para que le regalen Una llamadita Al camarada Pues buenos camaradas Con esto nos pedimos De este video De aquí La plaza De San Antonino Castillo Velasco Exclusivamente En la zona De caballos Burros Y mulas No olviden Suscribirse al canal De YouTube Darle me gusta Al video Compartirlo Con sus amigos Igual forma Mi página de Facebook Dale seguir O me gusta la página Estas trojitas Son muy buscadas Ya que en la agencia No hay disponibilidad Todas Es modelo 2014 Factura original Con clima Aquí está Esta Nissan 2004 La D21 Ahora